La Paz en Marxa La Paz de Occidente La Paz de Occidente Es de acá en los Comandantes de Vigilas de Franco O la Paz de Occidente Es de los que se abrieron O la Paz de Occidente Es de los que se abrieron 400.000 del día ¿Qué es la Paz de Occidente? La Paz es que se abrieron Vuelando por los Capitán del País Dos millones de personas Dos millones de personas Ambivistas desesperados La Paz es que se atribuye El 30% de la población mundial Si vienen los murios que se llaman, son lavales y dámlenadas. La comunidad extranjera a... y los desvineros... suena lavar. Pero no van a pasar por la justicia del cielo, si asumieron y lo que pasó lavar. En el norte de los millos, por una luz que venceron, en el tema duelo con la cittadina al poder, con siempre la memoria de Colombia que darán si lo que sos perrezo, como un lado vplantado, y emanan... la etapa de estos sueños que dan la revolución, No se da sincera, bandera de liberación Se alza por el cistero de la patria desacrada La muerte ni su vida, que la lucha continuará Que la tarde de pasar, con la justicia social La cualificada de todos, la cualificada de lugares Ay, me maté, manca Dios, a la tierra se defiende Porque el ciudad de un hombre nunca más se vende Con la fecha o el amor, pero nunca, es jamás Esa es hora que confío, no se le necesita que paz Ya nadie quiere más, es el cisterno Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno Es un infierno, es un país que tanto amo, que ya no vamos a ver En los restos de otro plamo, de que sirve tanto oro Café, carbón y petróleo, y todas las izquierdas se las lleva El maravilloso, Estados Unidos y la Unión Europea Son los que se pierdan con la plata de esta tierra Seguremos en guerra, mientras siguen la justicia Mientras siguen muriendo, con democracia y asicticia Sanatiza de su forma, como siempre maneja Los problemas de este dueño, nunca haya puesto espejo La fecha o el efecto que todo se oró A esta patria la ha cambiado, y nunca despertó Sin embargo, tenemos pocos, ya tenemos la esperanza Que decidiremos nuestro ejemplo, de todas las circunstancias Por más que tal va a gente, y vemos el mundo Porque quiero reservar, con el chapa del mundo Compacti, no va a ser que, es que no se mueve A los que no mataste, debes medirme si no eres Combacti, no hay dolor, a los que ya no estás Para el día la memoria, me cae más Compacti, no va a ser que, es que no se mueve A los que me mataste, debes medirme si no eres Combate, no hay dolor, a los que ya no estás hoy en día la memoria de calle va a quemar el amor por esta paz, la cena de lealtad deseando con el país, a vivir en libertad si quieres que Colombia pasa, con vida viva debes seguir el camino de la sala de Bolívar consiguiendo este sueño, sin límites, y fronteas y cualquier lugar, de la manda de bandera porque es la tierra de guerreros, llenos de cariño como el plazo va a quemar, con más de mi marido callados, bonitiqueros, de economía no caben en tu surja, más me sigo el tribo en el pueblo del socialismo, en el aire de libertad de que nos da la lista misma, en la salvación patina, en la que se exige, ya estamos nuestra vez, por el mejor país vamos resistiendo la fe latina, no es mal es divino, de la corte y de nacional los robos del gobierno, de la ruta policial y Colombia, es de poseída, no es mal ni esperanza, sin decirme, este amor no destina todos hacemos parte de América Latina recordar el pasaje nombre, que se fue su amor a su frente, que también le dio color y hubiese algo, y hubiese algo, y hubiese de vuelta pero el plazo se fue, para volverse de tienda un papel de asistencia, el pueblo que mueve a los que se manda, que de nuevo no se muere compaciendo el amor, a los que caroza parecía la memoria, de tal me va a quemar un papel de asistencia, el pueblo que mueve a los que se manda, que de nuevo no se muere compaciendo el amor, a los que caroza parecía la memoria, de tal me va a quemar un papel de asistencia, el pueblo que mueve a los que se manda, que de nuevo no se muere un papel de asistencia, el pueblo que mueve a los que caroza, parecía la memoria, de tal me va a quemar y la verdad, la plazo es para ustedes la plazo es para ustedes, la plazo es para todos la mano, la palestina, como yo para la volvamos a los que siguen en este país y se termine en nuestro pueblo porque el sueño de tener plazo es para cumplir nos tenemos que unirnos primero sin la plazo es para los que siguen en este país y que hemos hecho esto Listo. A ver papás, nos metamos por hoy. El tiempo se agotó y pues le quise dar un aporte a una corte tan bonita. Y un agradecimiento a ustedes que apoyan eso también. A ver, el público tan bonito. Y pues nos vemos en la próxima. En el mes de febrero, están lanzando mi primer disco muy interesante. Por ahí está adelante y descarga en internet. Entonces, creo que es parte de lo que dice que todos debemos tener en cuenta. De lo que tú, gracias a Dios, en el corazón, el aplauso para ustedes. De haber tanto recedido y tanto caracol. Y entienden mis vidas, hermanos. Gracias.